Hombre, yo si me permite la expresión, le pediría que no dijera disparates, eso como punto uno. Punto dos, que alguien le explique lo que es el meridiano de Greenwich. Yo se lo pediría, que alguien le diga, mire, es que hay un meridiano de Greenwich, que en una convención que se estableció en el año 1844 en Washington, pues todos los países del mundo quedaron que a partir del meridiano de Greenwich, que es el meridiano cero, el meridiano base, se establecen las longitudes en todo el planeta Tierra. Y yo le diría que es que el meridiano de Greenwich, que alguien le explique, que es que pasa por una serie de países, entre otros España, y que pasa también por Canarias. Y que aunque el gobierno regional adopta un decreto diciendo que el meridiano de Greenwich no pasa por Canarias, es que el meridiano de Greenwich va a seguir pasando por Canarias. Entonces, lo que se ha planteado en el Congreso no es que el meridiano de Greenwich deje de pasar por Canarias, sino que ya que pasa por España se tenga la hora del meridiano de Greenwich, que es la hora que teníamos que tener en la península y que no tenemos.